Y comenzamos en un nuevo tramo de información agropecuaria, ahora en particular a hablar del rubro ovino, porque la exportación de carne ovina desde nuestro país al exterior caerá un 10% en este año 2013. Las pérdidas ocasionadas por el pasado temporal de mediados del mes de septiembre, que determinaron la mortandad de más de 150.000 corderos, según informó el secretariado uruguayo de la lana, El Sul, determinarán que nuestro país exporte 2.400 toneladas menos de carne ovina, representando el 10% de las exportaciones totales con que cerrará este año 2013. También avanzamos en la información y les comentamos que la proyección fue realizada por parte del asesor económico del secretariado uruguayo de la lana, el ingeniero agronomo Carlos Salgado, quien si bien reconoció que todo el sector lamentará ver menguada la venta hacia los mercados internacionales, como contrapartida destacó que la menor oferta de carne ovina, que no solo habrá en Uruguay, sino también en Australia y Nueva Zelanda, dinamizarán la demanda. Y como consecuencia, se valorizará el producto en los mercados. Últimamente es una estimación esta que se realizó. Es decir, el relevamiento de mortandad, que realmente significó cifras cuantificadas, son los adultos, que fueron 55.000. En Corderos fue mucho más una estimación, pero de todas maneras, esas 150.000 cabezas, que nacieron y no van a hacer producción el año que viene, si calculamos un promedio de entre 15 y 16 kilos de carcasa, que podría ser el potencial de producción de cada una de esas cabezas, estaríamos en casi 2.400 toneladas. O sea que eso sería un poco lo que no va a estar presente como oferta durante el año 2014. ¿Y el nivel porcentual cuánto representa el total de exportaciones en volumen? Ahí está, en porcentaje, en volumen, si estamos, este año vamos a estar cerca de 24.000 toneladas, o sea vamos a estar cerca del 10%. ¿Cuál es un poco la recomendación para los productores que tienen que sin duda comenzar a recomponer el stock y a ver, bueno, obviamente una mejora en la oferta de Corderos? Bueno, la recomendación a los productores es difícil de realizarla porque prácticamente esto tiene consecuencias en el ánimo, sobre todo en los afectados. Creo que el Ministerio ahora acaba de sacar medidas importantes en materia de crédito, sobre todo para los más afectados, para poder tener créditos blandos, con bajas tasas de interés, a los efectos de poder acceder a ellos y financiar de alguna manera la recomposición del stock que fueron afectados. En ese sentido, bueno, está la decisión del productor si finalmente va a acceder a ese crédito o va a tener otras vías de recombinar su sistema de producción. Pero de todas maneras, creo que el ánimo es lo que más afecta a este tipo de cosas. En el ánimo el productor se siente un poco frustrado, o sea, tenía parte de la producción realizada y planificando el año que viene para ofertarla y tener sus ingresos y esa parte de la producción fue afectada y sobre todo el productor que tuvo consecuencias directas porque hubo otros que más o menos tuvieron pérdidas pero no importantes, pero hay productoras que perdió hasta más del 50% de su stock.